Siguiente partida O sea, a mí los socialistas me dan todo el puto asco del mundo Pero si tengo que elegir entre ellos Y los fascistas del PP Pues me quedo con los socialistas, ¿vale? Y me dan todo el asco del mundo, tío Porque considero que son una panda de inútiles Pero ¿qué le voy a hacer, tío? Considero que son una panda de inútiles Pero antes socialista que fascista, obviamente Antes socialista que fascista, tío Ya, a mí me parecen la misma mierda, tío Pero antes socialista que del PP Si te nos ponemos así Yo cuando llegué al stream no tenía nada Y ahora mira, tengo 200 suscriptores, tío Pues a lo Pedro Sánchez, tío Y si me hubiera hecho coleguita de Ibai Pues tendría 3.000, tío Pero mira Si me hubiera hecho amigo de Juan Carlos primero Pues tendría una cuenta en Suiza Y putas y de todo Pero Pero no las tengo, tío Pues aquí estamos debatiendo un poquito Un poco de todo Esto es guay el debate, yo sé Pero sí, no sé Al final, joder Yo Yo no le voy a decir a nadie que vote o deje de votar O que Perro Sánchez me parece O me deja de parecer, tío Pues cada uno tiene una opinión política O una personalidad política O una conciencia política Más o menos de probable Pero aquí Vamos Es decir, se respeta a todo el mundo Yo no voy a ser un partista Yo no voy a ser tal Pero ¿Cómo perdí? Pues me morí en una room muy mala, tío Se publica hoy En YouTube Ante todo Respetamos No sea monárquico No quiere decir que yo No respete a la gente que sea monárquica No lo llego a entender No es de mi Conciencia Pero pues Si nos ponemos así Por ejemplo El otro día que se hizo público El El otro día que se hizo público El tema de El tema del patrimonio de Felipe VI Felipe VI Que lleva reinando Cuatro años En cuatro años Su patrimonio Su patrimonio Ascendió A dos millones y medio de euros Coño No está mal en cuatro años Ganar dos millones y medio de euros Por tu cara bonita ¿No? Yo también quiero la oportunidad De Ganar ese dinero Público ¿Eh? Yo también quiero tener la oportunidad De ganar ese dinero público Como el rey Porque no la tengo ¿Sabes? En cuatro años El tío ha ganado Dos millones y medio de euros Dos millones y medio de euros Joder No está mal ¿No? Bueno Lo que se hizo público Lo que sepamos Que se hizo público Dos millones y medio de euros Solo por haber Salido de la vagina Correcta ¿No? Pues Nada mal Nada mal Por haber salido De la vagina Correcta Ojalá No es lo mismo Alguien que te ha impuesto Un puto dictador Bastante gallego Por cierto Que Que un presidente Tío O sea Uno es un presidente Democráticamente elegido El otro El otro Un mangante Tío Hombre Hombre Sí Yo puedo vivir bien Pero No sé Las cosas que me indignan Pues las digo Y la monarquía Me indigna bastante Son cosas que no Que no me gustan ¿No? Uh El flip Voy a Vale O sea Me voy a llevar El hourglass Obviamente Pero Vamos a intentar Ver aquí Que pasa con el flip ¿Cuál es tu opinión Sobre Pues me parece genial La verdad O sea Me parece que es un avance Y una conquista social Bastante importante Para la mujer Porque hay O sea Quiero decir A nivel mental Una persona Puede estar muy agobiada Por decir Hostia Me va a venir la regla Tengo un proyecto Importante Tengo que Hacer algo Eh Y demás Y tener esa tranquilidad De saber De decir Hostia Si estoy Si estoy mal No tengo por qué Ir ¿No? Si estoy mal No tengo por qué ir ¿No? Y Esa liberación mental Que 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 uno tiene Tío Creo que es una conquista social Bastante importante El ganar en El ganar en salud mental Ya no en Ya no en En la baja Que es de puta madre Pero El descanso De 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 Cabeza Que Que llega a dejar ¿No? El pico rojo Sirve para Darle la vuelta A la habitación Y para Cambiar tus stats O sea Te los Te los cambia Como si usaras El de 8 O así Va Tío ¿Qué dices? Me ha aparecido Ahí los huevarros Hijo de perra Pero bueno Que van a haber Que van a haber Tolais Que se quejen Y Cuñaos Que 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 digan Mierda De la baja Por Por lo de la regla Obviamente Los van a ver Pero que les den Por el culo ¿Sabes? No 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 ¿Qué? A ver Bastante malo Todo esto Pero a veces Es necesario Legislar algo Que ya existe Porque los empresarios Son como son Teos Incluso cuando Subieron el salario Mínimo Interprofesional Hubieron empresas Que dijeron No Conmigo Esto no va a la cosa Como por ejemplo Telepizza o así ¿No? Que dijo Salario mínimo Yo no lo pago Acaba de cambiarme Los ítems What the fuck What the fuck Eso es un bug Eso es un bug Claro Y ahora me hace mucha gracia Los hosteleros Que no encuentran camareros No es que no hay camareros Vosotros lo que sois Sos unos hijos de puta Que no queréis pagarle El sueldo a la peña O sea O sea Vosotros lo que sois Vosotros lo que sois Sois un poco hijos de puta Hola Sanguchito Hacemos una pausita Para merendar Chicos Tan difícil es ser un bar Y no ser un hijo de puta Yo tengo uno Y no me considero Un hijo de puta Me gusta mi sueldo Me gusta mi trabajo Me gustan mis horas Obviamente Pues trabajo para mí ¿No? Pero Me parece que Menos mal Que al final no me operaron Y me repitieron Me repitieron la prueba Y todo el rollo Pero Pero bastante grave Sí Bastante grave El asunto Claro Ya es más Es el La canallada ¿No? Que es el hecho de 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 que tú pienses Que tienes un tumor Tío Y estás ahí Mal Tío O sea Quiero decir Ha podido agravar Mi enfermedad El estrés Ese Tío Ahora no ha pasado ¿Veis? Ahora no ha pasado Pero antes ha pasado Puede ser que haya sido Un hecho aislado Pero A ver Podía dormir Podía dormir con esa noticia Sí No No me suponía Hostia Puta Mierda No No tengo dos ojos En verdad Tengo solo uno PJ Lo que pasa Que Esto está Pillando dos Porque Pero en realidad Solo tengo uno O sea El primero no cuenta Porque he tirado Con el reloj ¿No? Está igual Que la barra de hierro No la tengo Tiré el reloj Lo que pasa Es que el tracker No lo borra Es curioso Porque borra Algunas cosas Pero otras No las borra No El tracker Es de Gamonimus Creo El tracker Es de Gamonimus Me ha salido pacto Tío Tenía 70 y pico Siempre tengo una pregunta Sobre tu tumor No sé Que es benigno Pero eso quita El hecho De que te pone mal a veces Mi pregunta es algo Que te haga que empeores Es muy aleatorio No El hecho O sea El hecho De que yo esté peor Un día O O haya días Que no me pueda levantar De la cama O cosas así Es totalmente Aleatorio O sea O sea No depende De lo que coma O así A ver Tendrá algún factor Pero pues Realmente No Tengo muy claro Cómo Cómo funciona Pero hombre Supongo que el estrés Lo agrava O situaciones Más tensas Y demás Seguramente Y al cabo Y al cabo Aún así He intentado cuidarme Y no comer Ninguna movida Ninguna cosa loca Puedes empezar Por el Den Ring Perfectamente Es un juego Que asco De sala Es un juego Que se Que es un Es un buen Es un Es un buen empezar Creo yo Es un buen empezar Para jugadores Otra Holy O trajo Libro Está bien Al juego Por la sencilla Razón De que Pues bueno Si no te sale algo Te vas a farmear A una zona Luego vuelves Vas para aquí Vas para allá Está claro Que el 3 Es el más comercial Pero si quieres Empezar por El Den Ring No hay ningún problema El mundo abierto Te da muchas posibilidades Si te estancas En un sitio Te puedes ir a farmear A otro Hay invocaciones Hay hechizos Que hacen el juego Más permisivo Por así decirlo ¿No? Buenas Orozkiano Podría coger La cabeza De cabra Pero Prefiero Trincar Orozkiano Orozkiano Se vienen arañas Estaría Estaría un Spum Vender bien Estaría un Ojo de cultista Bien Habrían cosas chulas Orozkiano 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 Uy Lo que pasa que Iba a decir no tendré dinero Pero mira Ya tengo dinero Buen piso, ¿eh? El ítem de la escalera Pues te abre esa habitación El comienzo de los pisos En el cual pues te salen Ítems del ángel O sea, te sale una habitación del ángel Lo que pasa que cuesta dinero, o sea Joder, tío Putas mosquitas rojas de mierda, tío No deberían salir de Contained Lost Son súper injustas, tío Joder Me cuesta ver No voy a disparar tanto, ¿eh? ¿Cómo se desbloquea? ¿Cómo se desbloquea? Eh... Jacob y Esau Completando el chest Y... Cuando hagas una pregunta Pues te puedes esperar Un par de minutos Que yo lo leo todo, ¿eh? Te calmas Te relajas Disfrutas de directo Yo de vez en cuando miro Y respondo a todo lo que hay En el chat, ¿vale? ¿Vale? Orota ¿Ay? ¿Qué? Ah, ¿verdad? Opa Opa ¿Pu devo a mí? Opa Criadas ¿Vale? Opa ¿De ley? ¿De ley? ¿De ley? ¿De ley? ¿Qué? ¿De ley? ¿De ley ironically ¿De ley? WillyrexFanboy no es un tío que juega LOL o algo así o estoy yo en LOL MainTaric a ver Jacob's Ladder era el ítem de era la escalera en el otro en Anti-Beard y aquí se llama The Starway aquí Jacob's Ladder es Jacob's Ladder es las lágrimas eléctricas podéis soportear a mi saco saco jungla saco AP no será usted Revenant hostia flance yo jugaba Shaco antes que Revenant bueno habría que preguntarle Revenant jugaba Shaco en 2011 y empieza a jugar Shaco en 2012 y empieza a jugar Shaco en 2012 y empieza a jugar Shaco en 2012 como creo las vamos a ganar todas hoy nos vemos Asuna yo creo que cuando cuando jugaba yo iban a sacar al campeón que era una araña no sé si era Akali o otra araña Elise puede ser Akali es una araña pero es otra araña me suena más Elise pero Akali en el en el Runaterra no saca arañas o algo así tío o Aracali Aracali no Aracali es la del Poe ¿quién es la del Runaterra que tiene arañas tío ahora me he quedado loco el Ise es también vale vale perdón no sé por qué pero estaba yo un perraón que era Akali tío vale 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 es el Ise es el Ise pues cuando yo dejé de jugar sacaron a Elise cuando yo dejé de jugar sacaron a Elise sacaron a Elise Un poco tarde llega. Es una de estas builds que da pena terminar, ¿eh? Muy satisfactoria. Muy, muy satisfactoria. Pues... dejé de jugarse. Tenía que estudiar y eso y... Pa' aquí, pa' allá... No lo dejé. Me di cuenta de que me consumía mucho. De hecho, creo que dejé de jugar... LoL por Minecraft. Dejé de jugar al LoL y empecé a jugar al Minecraft. En esos momentos estaba estudiando sonido. Estaba estudiando técnico superior de sonido. Pero al VDO ahora volveré. Me estaba tontorreando un poco con el Poe, pero... Pero volveré al VDO ahora, sí. No me gusta más el VDO ese. No me gusta más. No me gusta más. No me gusta más. No me gusta más. ¡Qué guay! Joder, no salió una mierda En Dolce, es buena Ejip